Hoy vamos a ver el Manzana GLC Coupé de una plaza, color rojo, demanda a distancia, rojo, rosa, como ha dicho rojo, rosa ciclo, está disponible también color rojo, color blanco, color negro, color azul, y este es el modelo GLC Coupé, cambia un poco la parte de atrás, lleva ruedines para cuando se agota la batería, lleva ruedines, las puertas que se le abren, el asiento de una plaza con funda de polipiel, el asiento es muy 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 blandito, y las ruedas también son muy 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 blanditas, se puede ver aquí como cero, son de guma igual, si, bastante blandas, si te acercas por aquí, veamos lo que lleva, desde este botón se apaga el coche y se arranca, estas son las luces, si enfocamos las luces, verán las luces traseras, son luces LED, y si te vienes por aquí, vemos las luces delanteras, el mando a distancia con tres velocidades, este sería el mando a distancia, sería esta tercera velocidad, primera, segunda y tercera, el mando a distancia tiene un gran alcance, alcanza más de 30 metros, y tiene botón de parada de emergencia, el coche tiene velocidad progresiva, el coche tiene velocidad progresiva, y tiene marcha delante y marcha detrás también, se puede conducir en modo manual, o se puede conducir con el mando a distancia, tal y como estamos viendo ahora, también tiene un pequeño reproductor de música, que lo podemos ver aquí, en el cual le podemos insertar un usb, o una tarjeta micro usb, y podemos reproducir canciones en formato mp3, también tiene canciones pregrabadas, que podemos darle y reproducir, una pregunta Jaime, sí, sí, hemos visto los ruedecines traseros, pero no hemos visto el asa de transporte, la tiene o no, pues debe de tener por aquí un asa, a ver, a ver como, sácale los ruedecines, ¿no? Están ya sacados, tres, o es que son así, fijos, están ya sacados los ruedecines, vale, son así, ¿no? Entonces se coge el asa, entonces los ruedecines no hay que tocarle, esa es la posición en la que están, se puede quitar o se pueden descargar, vale, cuando se agota la batería, simplemente es coger el asa, ¿no? Y llevarlo como, como una maleta, por así decirlo. De todas maneras, la batería se va agotando poco a poco, y cuando le queda poca batería, es mejor cargarlo. Lo vamos a notar, porque el coche corre menos, le dales parar y cargarlo. Sí, sí, que no agotarla del todo, porque se muere la batería. Exacto, se le da una carga completa de unas ocho horas, y listo. Pues este y otros coches más disponibles en indarchez.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!